No podríamos nosotros estar de acuerdo en que se le sancione a esa gente que no va y que está desilusionada de lo que es el sistema político. Yo creo que debemos darle al ciudadano la seguridad de que aquellos que estamos contendiendo por algún puesto de elección popular vamos a ir a cumplirles. Ellos no tienen la culpa de nada, así que sí se me hace incongruente y abusivo de que se les cobre por no ir a votar cuando ellos no están motivados, no tienen ánimo por la nula credibilidad que ya tiene el sistema político. Obligarte a ir a votar yo creo que sí es incongruente y de veras es una burla para todos aquellos ciudadanos que no quieran simplemente porque no confían en los políticos. Y si alguien propone algún mecanismo o lanza alguna propuesta que vaya en ese sentido de beneficiar a la ciudadanía, pues debe ser digna de analizarse y tomarse en cuenta. Desgraciadamente si tiene que ser a través de una sanción, a través de una multa administrativa, pues entonces es lo que hay que analizar. Si podemos tener otros mecanismos que fomenten y respalden la motivación en la participación electoral sin necesidad de incurrir en una infracción, pues qué bueno. El ciudadano es libre. La revolución mexicana luchó por esa democracia, por esa libertad de expresión, de cultos religiosos, de creencias políticas, y por lo tanto estamos en contra de una imposición de este tipo, porque ahí se rompe la democracia, se rompe la armonía, ¿verdad? Lo que hay que enseñar, por ejemplo, el IFE, al ciudadano lo enseñó a votar, pero no lo ha enseñado a elegir. Y eso es lo que nosotros esperamos de este instituto, que al ciudadano lo enseñe a elegir.